Tengo cartas, la llave, coge la testa, cogera de la mano, discusión, la llave, dale. Hola, abuela. Hola, mamá. Voy a limpiarme un poco de la casa. Aquí tienes que ir a la casa. Voy a dejarla de la cocina. Hola, hola. Me voy a levantar el vecino. Abuela, ¿qué es esto? Me voy a ir a levantar mi para ti. ¿Qué son los libros? Me encontraba tan deprimida. ¿Hacia dónde vas? Hacia el centro. ¿Estás perdida? Sí, he venido sin mis padres. Sí, también voy a ir. ¿Acompáñame? De acuerdo. ¿Qué miras ahí? Es una tarta para mi abuela. Voy a su casa. Miranfú, miranfú, miranfú. Miranfú.